Amados hermanos, en los últimos días hemos estado escuchando acerca de esta situación que se está viviendo a nivel global. Que empezó allá en China, en una ciudad llamada Wuhan. Y que yo me imagino tiene que ser algo que ellos están viendo que es más que simplemente un resfrío o una gripe. Para los que no saben, el coronavirus ya existía hace muchos años. Hace muchos años que existe el coronavirus. El coronavirus se llamaba por la forma que tiene el virus, que tiene una especie de coronitas arriba. De hecho, el Lysol, usted ve el Lysol, como dice mi apóstol, no es publicidad, ¿verdad? Porque tampoco nos pagan nada. Pero muchos de estos vienen y dentro de los virus que atacan, dice coronavirus. Pero esto es una cepa que ha ido mutando, como todas y como muchas. El tema es que estas enfermedades que hoy día tenemos, las últimas 10 enfermedades, la mayoría de ellas, hermano, han tenido que ver con animales y no solamente estas, sino otras más. Por ejemplo, la peste bubónica. La peste bubónica, hermanos, mató. Bueno, ya te lo voy a decir, hermanos a millones de gente. Y venía de los ratones. Otra, hermano, venía, hermano, por los piojos. Y mire que sucio, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de la gripe aviar? ¿Se acuerda de la gripe aviar? ¿Se recuerda de dónde nace? De los pollos, de las aves. No solamente de los pollos, porque caían como moscas los gansos, los patos. Y eso mutó y pasó de algo que le daba a los animales y que pasó al ser humano. La gripe porcina, por si no lo había escuchado. ¿De dónde mutó? Del cerdo. ¿Cuántos comen cerdo? Su costillar. Su pulpa. ¡Qué rico, hermano! Antiguamente, cuando yo era joven y usted también, había una enfermedad muy común en los cerdos que era la triquinosis. ¿Se recuerda? Entonces, uno decía, no, no, come cerdo. Y si va a comer cerdo, no puede ser con agua ni con bebida. Porque si no, hace mal. Entonces, si usted decía, no es que quiera ponerle, pero es que no se puede comer cerdo sin... Bueno. Y así, una serie de enfermedades. H1N1. H1N5. Colo-Colo 2. ¿Y qué es 2? Dios mío. No ganamos nada, hermano. Esa es una pandemia. Quiero hablarte, quiero mostrarte esto. Oseas, capítulo 13, verso 14. Dice, los libraré del poder del Seol. Seol, Hades. Seol en hebreo, Hades en el griego. Los libraré del poder del Seol. Los redimiré de la muerte. Está haciendo una pregunta, entre paréntesis. Aquí no está haciendo una aseveración. Es una pregunta. Israel está en pecado. Y él dice, los libraré del poder del Seol. Los redimiré de la muerte. Y aquí hace esta declaración, que luego se cumple en Cristo. Pero dice, ¿dónde está, oh muerte, tus espinas? Otra versión dice, tu aguijón. ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Aquí aparece, tu aguijón. La compasión estará oculta a mi vista. La versión LBP dice, del poder del Seol, los libraré, los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu peste? ¿Dónde, Seol, tu epidemia? David lo menciona. Le dice, Seol, dice, ¿dónde está tu peste? Seol, ¿dónde está tu epidemia? La compasión se oculta a mis ojos. ¿Qué le quiero decir con este, con este verso? Si Dios no se compadece de nosotros. Si Dios no se compadece de sus hijos, si no se compadece del hombre, hermano, el Seol es dueño. El infierno, las tinieblas, hermano, se levantan con pestes, con epidemias y con plagas. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite. El poder de la muerte no está en la muerte. Porque a los hijos de Dios la muerte espiritual no los toca. Y los que mueren solo duermen. ¿Alguien me está entendiendo? Eso lo dice en el libro de Tesalonicense, Pablo dice que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque el que muere, el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Entonces, hermano, amado, aquí no estamos hablando. Yo quiero contarle de la primera epidemia, la primera pandemia mundial que ha matado a millones de millones de millones de personas. Y nadie toma en cuenta esa epidemia que hasta el día de hoy la seguimos viviendo. ¿Usted sabe por qué vino esta, por qué se desató esta pandemia? No, la que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que comían? Lo que no, lo que se movía, hermano. Así dicen en China, si se come, si se mueve, se come. Gusanos, saltamontes, escorpión, pollo, cabeza de conejo, rata. Lo que se mueve, hermano, serpiente, ni hablar, ese era el chancho chino. ¿Se recuerda el chancho chino? Del 70 para atrás, del 70, ¿se acuerda? Chancho chino, yo lo encontraba blandito. ¿Culebra era? Por lo que come, se enfermaron. Ahora bien, la primera pandemia vino porque alguien comió. Comió lo que no tenía que comer. No, como que la manzana. El fruto. No dice que era un manzano. El fruto. Y comió, ¿verdad? Y comió, tomó Eva y lo dio a su marido y los dos comieron. Y ahí. ¿Qué provocó eso? Muerte. Una pandemia. Y el Señor se lo advirtió. El día que comas de este fruto. Si comes de este fruto. Viene muerte. ¿Qué muerte vino sobre el hombre? Las dos. La primera fue la espiritual. La primera muerte que tuvo Adán y Eva por comer. Los primeros afectados de esta pandemia fueron Adán y Eva. Los primeros. Porque comieron. Y se separaron de Dios. Y al tener esta separación de Dios tuvieron, hermano, sus vestiduras que cambiaron. Eran seres de luz. Ahora eran seres, hermano, que tenían que, que iban a ser perecederos. Y al cabo de un par de años, unos 930 años, se murió. Oiga, que duró Adán. Entonces, la primera epidemia vino porque el hombre comió. La primera pandemia. La pandemia. Pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo entiendo? Entienda lo que antes no moría. Que el propósito de Dios era vivir eternamente con ellos. Pero ahora vienen y comen lo que no deben de comer. Y por comer lo que no deben de comer, mueren. El Seol, el Hades, el infierno empieza a recoger almas. Diga conmigo, a recoger almas. Escuche esto. El infierno no recoge cuerpos. El Hades, el Seol, no recogen cuerpos. Recogen almas. Y en ese lugar, su lugar de tormento. Porque los hijos de Dios no van allí. Quiero comentarle de este señor. Este señor, ahora debe tener unos 70 y algo de años. 76 años por ahí. Se llama Dean Kuntz. Dean Kuntz escribió un libro en el año 1981. Este señor escribe acerca de novelas de terror. De todo eso, de miedo. Y él predijo el COVID-19. Un virus mortal llamado... Hermanos, ponen la novela. Yo bajé el libro, entre paréntesis. Me puse a leerlo. Me da miedo, hermano. Porque el hombre lo hace. En 1981 sale este libro. Significa que él lo escribió, un escritor más o menos se toma un año, a veces más. Pero en 1981 él escribe este libro. Que se llama Los ojos de la oscuridad. Y es la historia de una madre con su hijo y que empieza, hermano, a haber una pandemia por causa de que hay una mutación genética en un laboratorio. Porque quieren, hermano, bajar la población mundial. Eso se llama eugenesia. Auspiciado por Bill Gates, entre otras cosas. De bajar la población mundial. Si en el año 2000 éramos 6 mil millones de personas. Hoy día, hermano, estamos sobre los 7 mil en 20 años. Nos demoramos, hermano, 2 mil años. Más. 6 mil años. Nos demoramos, hermano, en llegar a 6 mil millones de personas. Y en 20 años hemos subido mil millones. Ni le digo cómo vamos a llegar para el 2030 o para el 2050, como dicen algunos, que va a ser invivible. Ahora alejan que no hay plata para sueldo, para jubilación. Espérense nomás cuando sean tantos. Pastor, qué cataclismo, qué fatalista su mensaje, pastor. No, si yo, mire, yo no lo vengo a asustar. Lo vengo a aterrorizar. No, tampoco, ¿verdad? Vengo a dar una palabra de esperanza para ti. Porque, mire, este hombre, lo dice en el año 1981. En este libro, Los ojos de la oscuridad. Es el nombre de la novela escrita por este estadounidense, Dean Coates. La obra publicada hace casi 40 años, narra la trama de un virus creado en un laboratorio en las afueras de la misma ciudad donde apareció el coronavirus. Y este virus, le llama a él en su libro, en su libro le llama al virus Wuhan 400. Porque nace en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, y ahí se da una mortandad, hermano, terrible. Y uno le dice, 40 años atrás, este tipo lo escribió. No, qué casualidad, hermano. Pero, ¿sabe qué? Yo no creo que sea profeta. Pero Dios toma algunas cosas y las pone como señales para mostrarnos a nosotros y para decirnos, yo lo sabía desde el principio. Ahora, nos enteramos de que efectivamente este virus mutó en uno de los laboratorios ahí en Wuhan. Ay, Dios mío. No soy conspiracionista, pero sí tengo que ver lo que está sucediendo a mi alrededor. Esto yo lo hablé hace años atrás, si ustedes se recordarán cuando hablamos acerca de, incluso las torres gemelas, hablamos de las torres gemelas. Y en este juego de cartas que se llama Illuminati, el juego de la conspiración, este señor que se llama Steve Jackson, en el año 1982 fue premiado con el premio Origins en el año 83 como mejor juego de mesa de ciencia ficción. Illuminati consiste en que cada jugador es uno de los grandes grupos de conspiración del mundo, tales como los Illuminati, la Sociedad de Discordia, los Gnomos de Zurich, etc. Están los ancianos de Sion, etc. Durante todo el juego los jugadores irán sumando a su red o zona de juego grupos representados por más cartas con las cuales hacerse más poderosos y alcanzar su objetivo de victoria, que es diferente para cada grupo de conspiración. Ok, la gran mayoría de cartas de juego hacen crítica, ¿de qué? De la sociedad. Sin embargo, en estas cartas que se hacen en el año 1982 y tiene una revisión, es decir, un upgrade en el año 1995, aparecieron el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, el movimiento, todo el movimiento LGTBI, el aumento que tendría, estamos hablando en 1982, no teníamos lo que hoy día vivimos. Hay una de las cartas, no se las traje, pero una de las cartas que habla acerca del poder del feminismo, otra de las cartas habla, hermanos amados, de la elección de Donald Trump como presidente. Y yo digo, señor, qué casualidad, qué casualidad que estamos viviendo esto y que el mundo se está debatiendo en una crisis social. Segunda crónica 29 dice, si nos sobreviene alguna desgracia, y escúchelo bien, escúchelo bien lo que le voy a decir. Está escribiendo, hermanos, crónicas, crónicas de los reyes, Antiguo Testamento. ¿Va conmigo? Si nos sobreviene alguna desgracia, guerra, castigo, epidemia o hambre, ¿cuántas cosas? Ayúdenme, por favor. ¿Cuántas? Cuatro. ¿La puede volver a leer conmigo? Guerra, castigo, epidemia o hambre. Nos presentaremos ante ti en este templo. Esta es la oración de Salomón. Donde reside tu nombre, te invocaremos en nuestra angustia. Y tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos el Señor los va a librar de la angustia? ¿A cuántos el Señor los va a librar de toda peste? ¿De toda guerra? ¿De todo castigo? ¿De toda hambre? ¿De toda hambre? ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted me está escuchando o está muy asustado. Pero yo te quiero decir algo, las malas noticias no son para nosotros. ¿Me está oyendo? Las malas noticias no son para los hijos de Dios. Las malas noticias son para los que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo tiene una pésima noticia. El que tiene a Cristo tiene una extraordinaria noticia. Cuando usted hace un rato atrás, mi esposa le hablaba del Salmo 91 y él le decía, caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha. Mil enfermo acá, mil acá, pero a ti no te llegará. Dice su palabra, ciertamente, ciertamente con tus ojos mirarás. Tú lo vas a ver con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. Diga conmigo, de los impíos. Diga conmigo, yo no soy impío. Esa paga no es para mí. Esa paga no es mía. La paga mía es la seguridad que me da el Señor. Soy libre de toda atadura, de todo mal que el enemigo planeó. ¿Alguien me dice amén? Aleluya. Diga conmigo, guerra, castigo, epidemia. Epidemia o hambre. Cuando yo mire este párrafo, hermano, lo está diciendo Salomón, pero lo está hablando hermano amado y lo siguen hablando el resto de sus pueblos. Cuando usted lee en Crónicas 7.14 dice, si nosotros oraremos y buscaremos tu rostro y nos convertimos en nuestros malos caminos, entonces Jehová oirá desde los cielos y Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Alguien me está escuchando? Diga conmigo, sanará nuestra tierra. Entonces estarán abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Entonces es necesario tener un lugar de oración, sí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2 dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí, tuve temor Señor. Y Él dice, antes de eso, diga conmigo, he oído lo que se dice, he oído. A ver, yo quiero que sea honesto conmigo. ¿A cuántos le preocupa esto que está pasando en Chile? ¿A nadie? Bueno, veo que a nadie le preocupa esto. ¿Sí? ¿A cuántos le preocupa lo que está sucediendo en Chile? En Chile. ¿Sí? ¿A los demás no les preocupa? ¿No? Amén. Qué bueno, qué bueno que no les preocupe. ¿A cuántos les preocupa esto de lo que se está diciendo de esta pandemia que está cundiendo por todos lados? No digo que tenga miedo, que… No, no, pero… Pero le preocupa. Perdón, perdón. Pablo, ¿pudimos hacer lo que te pedí? ¿Sí? Ok. A mí, yo tengo un Dios grande. Yo no sé de qué porte es el Dios suyo. A lo mejor le cabe en el bolsillo y el de perro más encima. ¿Sabe cuál es el bolsillo de perro, no? La hermana no debe saber cuál es el bolsillo de perro. Porque solo se pone en los pantalones. No sé, a lo mejor la mujer… Pero el bolsillo de perro es un bolsillito que va aquí, abajo del cinturón. El cinto aquí, aquí adelantito. Y ahí es donde uno se guarda el secreto mejor guardado. La luquita que no quiere que le encuentren. El bolsillito de perro. Pero ellas como lavan y todo eso. Se nos quedan ahí algunas cosillas. ¿Estamos listos con eso, Pablo? Ok. Yo sé el Dios que tengo. ¿Va conmigo? Mire, yo sé el Dios que tengo. Pero yo tengo la costumbre de lavarme las manos. Y es un asunto de higiene. Yo le voy a pedir, por favor, no se la dé de besucón y ándele dando beso a los niños. Por favor. Si no es pariente, aguántese la gana. Diga, Dios la bendiga, Dios la guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero aguántese, hermano, de andarle de besuqueando. Compré, le pedí al hermano Pablo. Le dije, mire, Pablo, necesito. En los baños vamos a poner dispensadores de gel. ¿Para usted? No, no aplauda, no aplauda, no aplauda. Yo me tengo que ocupar. ¿Me hago entender? Las hermanas que están en la Santa Cena tienen dispensadores para servirle a usted. Los hermanos que cuentan el dinero, que no soy yo. ¿Tienen dispensadores? En los baños, dispensadores. A los niños, dispensadores. Pastor, ¿tiene miedo? No, no, si mi hermano. Es costo donde hay genes. Y si va al baño, lavese las manos, sea cochino. Ni siquiera hay secadores de mano. No sabía, Pastor, no sabía. Esa cosa que suena, usted pensaba que era el secador de alguna hermana. No, mete la mano y se le secan solitas. No tiene que tocar a nadie. Entonces, estamos preocupados de la situación, claro. Pero no estoy con miedo. Dios tenía medidas de higiene para su pueblo. Temí. He oído lo que se dice de ti y temí, fíjese. Entonces, como me vino temor, tengo una petición para ti, Señor. Así como lo hiciste en 1909, 1906, 1910. Así como se desató en ese tiempo. Aviva tu obra, Señor, en medio de los años. En medio de los años, dale a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. ¿Por qué viene la peste? Porque no hay compasión. Por ira. Por ira. Pero en la ira, le dice, de nosotros míranos con compasión. Verso 4. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Esto lo hemos hablado, lo ha hablado mi apóstol y hemos recibido también otras instrucciones. Cuando habla de rayos que salen de su mano, de la mano de Dios, que es una, una, es una antropomorfismo. Es un antropomorfismo porque Dios es espíritu. Pero se hace semejante al hombre. Entonces, como es, dice, de su mano, de su mano, cinco manos, cinco dedos. No, cinco manos, imagina cinco manos, parecía, parecía la calia, así. De su mano, cinco dedos. Representando, ¿verdad?, los cinco ministerios, cinco, cinco ministros ahí, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. De su mano, ahí está escondido el poder de Dios. Y dice, delante de él, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Va la pestilencia. Y la plaga sigue sus pasos. O sea que podríamos decir que de aquí salió la canción, ahí viene la plaga. No la conoce. Ahí viene la plaga. ¿Le gusta bailar? Sí, la hermana se le hace. ¿Se le salió? ¿Quién, quién, quién, dígame, 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 a ver si, a ver si me anima. ¿Quién está por sobre la pestilencia? Parece que alguno no lo sabe. ¿A quién manda por delante Dios? ¿Lo leemos de nuevo? Su resplandor es, algunos dicen fue, en una Biblia dicen fue, pero es, es. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano. ¿Qué, qué representa la mano de Dios? Para cubrir, cinco ministerios para cubrir. Yo sé que algunos decían, ah, pero que nosotros no creemos en apóstoles. Es un problema suyo. No, no es un problema nuestro. Amén. Ah, es que nosotros no creemos en profetas. Mire, Dios lo bendiga. Somos tan hermanos, creen en Cristo. Sí, ah, perfecto. Seguimos siendo tan hermanos. Usted vaya donde va, yo voy donde voy. No, no nos vamos a hacer mala sangre por eso. ¿Ok? Ay, pero es que donde tú vas es una apóstata porque no hay apóstoles. Bueno, yo voy ahí. Ya yo voy. No se preocupe. Entrar a pelear en este tiempo, hermano. Mire, el que le da coronavirus primero, ese tiene la verdad. ¿Será eso? No, pues, hermano. No funciona así. Lo que usted cree es lo que usted, mire. Es que más adelante tengo que decir esto, pero. Lo que usted cree es lo que usted recibe. Amén. Si usted cree, por ejemplo, usted sabe que hay iglesias que dicen que las lenguas no son para este tiempo. Que ya fueron para el Pentecostés y que ahora ya no hay que hablar en lenguas. Y son cristianos. Son cristianos. Son hermanos nuestros. Pero tienen esa doctrina. Se van a ir al infierno, pastor. No. La verdad que no. Pero van a tener una de luchas. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla misterios y se comunica con Dios. Entonces, se pierden de una tremenda bendición. Se pierden de una tremenda bendición. Hay ministerios que no creen que estamos en tiempo de sanidades y milagros. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Hermano, ¿qué le voy a hacer? Yo lo que tengo que hacer es predicar lo que a mí me revelaron, lo que yo recibí por gracia del Señor. Y yo recibí, el apóstol Pablo lo dice, incluso hermano, hermano, la Santa Cena. Hay iglesias que no participan de la Santa Cena, que no le dan a la gente Santa Cena. Ah, se van a ir al infierno. No. No. Van a condenación. No, papayito. No. Pero se pierden de una tremenda cobertura, hermano, extraordinaria. Y Pablo dice, yo esto lo recibí del Señor. El Señor Jesús lo instituyó y dijo, hagan esto todas las veces que quieran en memoria de mí. Entonces, hay cosas, hermano, lo que usted cree es lo que usted le cubre. Mire, por ejemplo, si usted viene aquí, pero a mí no me considera su pastor, la palabra que yo predique no le va a llegar. ¿Por qué? Porque todo lo que uno come debe comerlo con fe. Quiero que haga declaraciones conmigo ahora. Y diga, yo sé que lo que Dios ha preparado para mí me hará bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora quiero empezar a predicar. Ah, molesto. En la Biblia encontramos, en el libro de Apocalipsis, encontramos siete sellos. Y a partir de los siete sellos, empiezan a suceder una serie de acontecimientos. Cuando miramos estos acontecimientos, vemos en el Apocalipsis capítulo 6, verso 1, dice, Vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como voz de trueno, ven. Miré, miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, diga conmigo, tenía un arco, pero sin flecha. Se le dio una corona, diga conmigo, corona, autoridad y salió conquistando y para conquistar. Algunos en su, han dicho, ah, este es, este es Cristo. No, este no es Cristo. Este es uno que viene a conquistar, conquistando y para conquistar. Cristo ya conquistó. Entonces, se rompe el primer sello. Y este primer sello habla de un jinete que trae castigo. Habla de un jinete que trae castigo sobre la tierra. Yo creo que se recuerde de lo que te dije hace un momento atrás. Te dije cuatro cosas. ¿Se recuerda? ¿Cuáles eran? Guerra, castigo, epidemia o pestes y hambre. Ok. Castigo. Y dice, cuando abrió el segundo sello, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Para qué? Para hacer guerra. Cuando abrió el tercer sello, Apocalipsis 6, 5, oía el tercer ser viviente que decía, ven, y he aquí, miré, y un caballo negro, diga conmigo caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. Diga conmigo, hambre, escasez. Verso 7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento. Otra versión le dice, verduzco. Otro, 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 dice como cianótico por el color, como el color del que está por morir. Y el que dice, un caballo amarillento, diga conmigo, un caballo amarillento. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Es el único que le llaman por nombre. El caballo amarillento, dice, o el caballo verduzco, o el caballo cianótico. Dice, y trae el jinete, se llama Muerte. Y el ave es, no sé si ve una figura que hay de atrás. El Hades lo seguía. Hades o Seol, en el hebreo. Hades en griego, Seol. Recuerda, recuérdase un momento atrás cuando te dije, ¿quién tiene poder sobre el Hades y sobre el Seol? Dios. ¿Dónde está o Muerte? Tu aguijón. Hades, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en la victoria de Cristo. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras de la tierra. Se le dio autoridad a este último, a la pestilencia, a la muerte y al Hades. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, si somos siete millones, siete mil millones de personas. La cuarta parte, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con la fieras de la tierra. Fíjense que interesante, las fieras de la tierra. Y las fieras de la tierra son las que han estado provocando enfermedades. La Biblia amplificada, esa es una traducción del inglés, dice de esta manera este verso. Así que miré y aquí un caballo pálido, ceniciento, negro y azul. Como si lo hizo por hematomas, miren, miren que interesante, como hermano, como golpeado, como por hematomas. Y su jinete, su nombre era la muerte y el Hades, es decir, el reino de los muertos. Le siguieron muy de cerca y se le dio autoridad y poder sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada y con hambre y con pestilencia, la peste, enfermedad y con bestia salvaje de la tierra. Enfermedades producidas por animales. En el cuarto sello, termina el cuarto sello diciendo que en el cuarto sello, hermanos amados, viene, es como el juntar todos los anteriores, es la peste y todos los anteriores. Como dice mi apóstol y yo también lo predico de esa manera, no es que hermano cuando Cristo venga van a empezar a cabalgar estos jinetes, estos sellos ya se desataron, esto ya está sucediendo. Pero dice que cuando venga la gran tribulación, quizás lo vaya a agregar un poquito más a la noche, pero cuando venga la gran tribulación, cuando venga eso, hermano va a ser un cúmulo de esto, del primer jinete, del segundo, del tercero y del cuarto, hermano, y va a ser imposible vivir, hermano, en esta humanidad. Yo hace un momento le pregunté, ¿está preocupado por Chile? Dile, sí, amén, porque esto no es nada, hermano, no es nada comparado a lo que va a ser la gran tribulación. Señor nos ayude. En el quinto sello, escuche esto, en el quinto sello, hermano, es el sello donde las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, empiezan a gritar y decir, ¿hasta cuándo? Él tiene la respuesta. Disierna lo que dijo. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo que yo, lo que yo vislumbro, es que el Señor tiene que venir entre el cuarto y el cinco. Porque el sexto, porque en el Apocalipsis dice, y se le dio a cada uno una vestidura blanca, en el quinto. Una vestidura blanca y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían, habrían de ser muertos con ellos, como ellos lo habían sido. Entonces, el Señor entre el cuarto y el quinto sello tiene que venir. Estamos aquí. Porque en el sexto, dice, fuertes señales en el ecosistema, en el cosmos, en la economía, gran angustia sobre los hombres. Lo dice Apocalipsis 6, 17. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Esta es la ira, hermano, este es el juicio del Señor. Este es cuando viene en la segunda venida. Él viene para hacer justicia. En la primera viene para dar galardones. En la primera, en la venida en secreto. El Señor viene para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Pero en esta viene para el juicio. Aquí ya la iglesia no está. Aquí usted por lo menos no debiera estar. Ni yo. Y el séptimo sello, Apocalipsis 8, 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y terremotos. Ay, pastor, pero eso siempre ha habido relámpagos, siempre han habido truenos y siempre han ruido. Pero durante todo ese tiempo, el incensario estaba ya en el altar de Dios, delante del Señor. ¿Y qué había en el incensario? Las oraciones justas de los santos. Ahí estaban todas las oraciones y estaba el incensario pidiendo misericordia a Dios, ten misericordia de nosotros. Pero ahora en el séptimo sello, como está en la gran tribulación, lo tiran, hermano, a la tierra porque ya cesó la intercesión. Dios nos ayude. ¿Qué significa que ya no va a llegar intercesión para aclamar por los que están aquí en la tierra? En este momento la intercesión sube para salvar a los que están con su casa. La intercesión sube, hermano, para los que se están perdiendo y no conocen a Cristo. Pero cuando viene la ira, hermano, se termina la intercesión celestial. Las copas que se llenaban con el clamor de los santos son arrojadas. El ángel, hermano, las arroja a la tierra. Gran tribulación. ¿Sabe lo que estamos ahora? En la previa. Estamos en la previa. Pero de un momento a otro, ¡fa! Los cielos se abren. Y usted va a ver al Hijo de Dios. Y te va a decir, sube acá. Porque Él todavía no va a venir acá. Porque cuando venga acá es cuando va a poner su pie en el monte. Ahí, hermano, y se va a partir en Dios. Eso va a ser terrible. Pero Él dice que los que vienen con Él fueron los que fueron, hermano, llamados, escogidos y fieles. Y volverán con el Señor. Hermano, pero aquí, usted, estos tres, sálteselos, hermano. Sáltatelo, por favor. Busca del Señor. Llénate de la palabra de Cristo. Llénate de fe. Porque lo que viene después del séptimo, ¿qué es lo que viene? Trompetas. Séptimo sello, primera trompeta. Primera de Crónicas 21.12. Dios le dice a David, o no le dice a David, le manda a hablar por el profeta Gad. Dice, entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo, que te vengan siete años de hambre en tu país. O que huyas durante tres meses de tus adversarios y que ellos te persigan. O que haya una epidemia en tu país durante tres días. Ahora pues piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado. David comete un error de vanidad. David era señor de la tierra. Y un día se le ocurre y dice que vino Satanás y llenó su corazón. Y dijo, voy a censar al pueblo para ver cuánta fuerza tengo. Voy a ver cuánta fuerza tengo en esta casa. Todos los países que están a mi alrededor, cuánto tengo. Y eso desagradó al Señor. Porque todo lo que David tenía era por la misericordia de Dios. Todo lo que David tenía en su mano era por la pura misericordia y gracia de Dios. Lo sacó de detrás de la majada. Lo sacó detrás porque nadie pensaba en él. Su padre no pensó en él. Sus hermanos no pensaron en él. El profeta no pensó en él. Pero Dios sí había pensado en él. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Pero si tu padre, tu madre, tus amigos, tu compañero. Aún hermanos los líderes me dicen no, no, no sirve. Dios te está mirando y está diciendo a este me sirve. Este me sirve para hacer el plan que yo tengo con ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? Diga conmigo Dios me llamó. Aleluya. Dice, ¿qué quieres para ti? ¿Hambre? ¿O ser derrotado durante tres meses? Tres, tres años de hambre, tres meses derrotado por tus adversarios. Que la espada de tus enemigos te alcance. O tres días de Jehová. ¿Sabe lo que dice David? David dice, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Caiga yo en tu mano, Señor. Y no en la mano de mis adversarios. Porque en tu mano hay compasión, hay misericordia. El hambre, el hambre cabalga. La peste, la peste cabalga. Son adversarios. La guerra, la epidemia, cabalgan. ¿Qué quieres? ¿Tres años? ¿Tres meses? ¿O tres días? La última pareciera más fácil, ¿verdad? Bueno, son tres días. Solo en esos tres días. Solo en esos un par de días. Setenta mil hombres murieron. Setenta mil. Pestilencias en la Biblia. La que vino al pueblo cuando murmuró contra Moisés y contra Aarón. Números capítulo 16. No lo tengo ahí, pero anótelo usted. Número 16 del 42 al 50. Murieron 14 mil 700 personas por murmurar contra Moisés y contra Aarón. La que vino al pueblo por fornicar con las hijas de Moab. Libro de Números capítulo 25 del 1 al 9. Murieron 24 mil personas. Primera de Corintios. 18 también lo menciona. La que aconteció cuando los filisteos capturaron el arca. Otra epidemia. Primera de Samuel 5 del 6 al 12. Por los ratones que se menciona en el relato. Muchos piensan que se trataba de la peste bubónica. Número 4. Lo ocurrido a la gente de Betsemes. Cuando el arca fue devuelta. Murieron 50 mil 70 hombres. Primera de Samuel 6.19. Número 5. La que mató a 185 mil asirios del ejército de Senaquerid. En Segunda de Reyes 19.35. También considerada como una peste bubónica. La causada por el pecado de David al censar el pueblo. Murieron 70 mil hombres. En menos de tres días. Y por último. La plaga de los primogénitos de Egipto. La última plaga. De las diez, la última. Donde no se ni siquiera se menciona cuántos murieron. En ese día. Yo estoy mirando. Y estoy viendo todo lo que se dice. Y estoy constantemente actualizándome. Se habla de una terrible plaga. Y lo que llevamos. Los meses que llevamos. Llevan más de. ¿Cuántas muertes? Mil. Mil quinientos, creo. En un país de mil trescientos millones de personas. Y muchos están muy abrumados con esta pandemia. Y han muerto. En lo que tenemos de. Usted lo puede googlear por ahí. A lo mejor me lo puede dar. Una información más. Más acabada. El día de hoy. Pero creo que eran mil trescientos. Mil trescientas personas que habían fallecido. Solo en China. Unas cuantas en Italia. Y hay una. Hay una. Hay una. Hay una histeria colectiva. No digo que no debamos de tomarle asuntos. Hay que tomarle asuntos. Por esas razones. Yo estoy tomando algunas. Precauciones de la iglesia. Pero usted se recuerda cuántos caballos están cabalgando. Cuatro. ¿Se recuerda? Cuatro. ¿Cuáles son? Castigo. Guerra. Hambre. Y peste. Quiero decirle que veinticinco mil. Niños. Veinticinco mil. Niños. Mueren de hambre. Cada día. Dígame. ¿Qué pandemia. Es más fuerte. Lo que pasa que solo se visibiliza. Lo que al hombre le interesa visibilizar. Hay países en África donde uno de cada tres personas está contagiada de VIH. Una de cada tres. Y no tienen para tomar los medicamentos para mantenerse con vida. El nivel de pobreza más de 800 millones, 800 millones de gente. ¿Usted cree que en Chile estamos mal? Pregúntale a los hermanos que vienen de Venezuela. Pregúntale a los hermanos que vienen de Haití. donde el paludismo, la fiebre amarilla, donde el hambre, donde la desnutrición. Pregúntale a la gente de Honduras. Pregúntale a los misioneros. Que entran comida de manera casi de contrabando. No casi, de contrabando. De países que no dejan entrar comida. Porque les conviene tener al pueblo con hambre. Jesús cuando mió a las multitudes les dijo a los discípulos. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, Señor despídelos, despáchalos para que se vayan. Dadles vosotros de comer. Hermanos amados, tenemos una gran responsabilidad. No solamente con nosotros. Tenemos una responsabilidad con nuestra nación. Tenemos una responsabilidad con este pueblo. Números capítulo 16, verso 46. Y Moisés le dijo a Arón, toma tu incensario. Y pon en él fuego del altar. Y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación. Y haz expiación por ellos. Porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Arón lo tomó como Moisés le había dicho. Y corrió hacia el medio de la asamblea. Pues es aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Había venido la plaga sobre Israel por el pecado que ellos estaban cometiendo. Y vino el ángel de la mortandad, de la peste. Y empezó a matar gente hermano a su paso. Y Moisés al ver eso le dice a Arón. Arón eres el sacerdote. Trae tu incensario. Y yo sé que lo usa para estar delante del altar de Dios. Pero ahora necesito que te pongas entre los vivos y entre los muertos. Entre la mortandad y entre los que están vivos. Ponte a interceder por ellos. Si va a aplaudirle al Señor. Por eso que vengo esta mañana, esta tarde ya. Tomando mi incensario. Para ponerme entre tú y la plaga. Entre tu casa y la plaga. Para pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas. No solamente por el coronavirus. Sino por el hambre. Por la peste. Por la guerra. Por la destrucción. Por la violencia. Para que el Señor traiga cobertura sobre cada uno de nosotros. Muchos critican al pastor y hablan del pastor. Pero cuando el pastor se tiene que poner entre los vivos y los muertos. Nadie quiere tomar el lugar del pastor. Moisés le dice. Corre y toma tu incensario. Ese que lo ocupas para estar en el lugar santo y santísimo. Porque el incensario no solo sirve. Para meterme en la alabanza con Dios. También sirve para ahuyentar al destructor. Aleluya.